Estamos trabajando de una forma también coordinada por instructiva del alcalde que ha solicitado de que se le dé prioridad y agilidad también a todo lo que es el trabajo de desinfección, fumigación y mantenimiento de los diferentes módulos educativos. Nosotros como salud estamos por la parte de fumigación coordinando con las diferentes subalcaldías. El día de hoy en la subalcaldía de Distrito 11, en uno de los módulos educativos, este trabajo se va a avanzar también a los demás módulos del distrito. Para concluirlo, son 36 que se van a concluir el día de hoy. Entonces esperemos que todo este trabajo efectivo también pueda ir de la mano de la ayuda de los vecinos, sobre todo lo que es en la prevención del dengue, eliminando los criaderos de mosquitos y garantizando a los niños un seguro retorno a clases.